Fue un encuentro muy rico desde la pluralidad, desde la diversidad y desde el federalismo. Esos son los valores que dieron inicio a esta escuela de gobierno. Fue lo que nos pidió Sergio Massa como director del Consejo Académico, que en la conformación de este consejo estén representados esos valores. Así que esa síntesis entre academia y territorio y comunidad, creo que se va a ver reflejada en nuestras actividades con esta escuela de gobierno y políticas públicas. Por sobre todo federal, y eso en sí mismo ya es muy importante porque hace a la esencia de esta escuela de gobierno. Poner el conocimiento al servicio de las políticas públicas, al servicio de la política para que en la elaboración y el diseño de las políticas públicas, la voz de la ciencia, la voz del conocimiento científico esté presente. Creo que la academia también debe poner todo su conocimiento científico y su conocimiento teórico a disposición para mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que es importante socializar el conocimiento y también creo que es importante que los cuadros políticos y los nuevos liderazgos cuenten con conocimientos técnicos. Es imprescindible que cada fuerza política capacite a sus dirigentes. Un buen funcionario tiene capacitación para decidir. Creo que es importante que la política de alguna manera construya lo que nosotros denominamos la buena burocracia, que es aquellos que de alguna manera construyen la memoria institucional del Estado. Y para eso es inexorable hacer la suma de academia y política desde los partidos políticos y la universidad. Y obviamente además en una segunda tarea en la construcción de lo que denominamos políticas públicas desde el Parlamento en el diseño del acuerdo económico y social, el instrumento que le dé a la Argentina instrumentos que superen un gobierno y que se transformen en políticas a 10 o a 20 años. Este 2021 tiene que ser el año de la construcción de personal preparado para ocupar cargos públicos, dirigentes preparados para ocupar cargos públicos. Para que sea un buen año necesita de la suma del conocimiento y la acción.